poder llegar ante usted mediante esta manera. Por los últimos días, usted ha escuchado que el gobernador nos ha pedido que nosotros podemos o no podemos congregarnos en más de 10 personas debido al coronavirus. Es por eso, hermanos, que estamos llegando ante ustedes mediante este medio y qué gran bendición poder nosotros congregarnos mediante el Internet y así poder animarles a que sigamos adelante. Bueno, hermanos, hoy esta mañana queremos darles las gracias nuevamente por el privilegio que nos dan de poder escuchar la palabra de Dios. Y solamente, hermano, quisiera llegar ante ustedes. Al final del culto, al final de la enseñanza, le daré algunos anuncios que creo que serán de beneficio para cada uno de ustedes. Mientras tanto, hermano, quiero que abran su Biblia en Salmos 91, versículo 1. Salmos 91, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré, Él te librará del brazo del cazador de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Vamos a hablar. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das. Sabemos, Señor, que no estamos congregados a como nos pide, Señor, que nos congreguemos a como está acostumbrado, Señor. Pero en los últimos días, Señor, hemos tenido esta situación, Señor, este problemita, Señor, con el coronavirus, Señor. Y para evitar, Señor, que uno se contagie o ser contagiado, Señor, el gobernador y otras autoridades, Señor, han decidido que no nos congreguemos más de 10 personas, Señor, y que nosotros podamos asociarnos, Señor, en distancia. Y es por la razón, Señor, porque nosotros hoy esta mañana estaremos por internet enseñando y predicando tu palabra, tratando de animar, Señor, a cada hermano que nos escucha hoy esta mañana. Ayúdanos y bendícenos, Señor, y lo pedimos en el nombre más precioso, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hace unos cuantos días, el presidente Trump llamó a este virus llamado corona. Le llamó el enemigo invisible. El enemigo invisible. Yo quisiera hoy esta mañana solamente dar unas cuantas palabras acerca de este enemigo invisible que esté atacando a los creyentes. Es una de las cosas, hermano, que nosotros podemos tener la seguridad de que Dios nos ama, de que Dios está con nosotros. Y este Salmo 91, vamos a ver algunas cosas. No vamos a ver versículo por versículo, pero sí quiero animarles a que podamos tomar algunos puntos de este Salmo para así nosotros poder seguir adelante acerca de este enemigo invisible. Ahora, quiero que vean que primeramente el Salmo comienza con palabras de seguridad. El Señor, mediante el sacerdote o el salmista, nos da un mensaje de fortaleza y auxilio a su pueblo. Aquí vemos en el versículo 1, es el que habita al abrigo del Altísimo. Estas palabras, hermano, revelan una cercanía con el Señor, una intimidad personal con el Señor y nos da la confianza que Él está con nosotros. Ahí nos sigue, morará bajo la sombra del humanipotente. Esto nos revela la protección de seguridad que Dios da para sus hijos. No es nada, hermanos, pero este Salmo nos da una confianza profunda en el Señor. Ahora se sabe que en estos últimos días, este coronavirus ha causado un gran pánico, sea o no sea, verdad o no verdad, ha causado un gran pánico, hermanos, ante la gente, el papel higiénico se ha terminado, los casilleres en las tiendas se han acabado, la comida, el arroz, el frijol, todas esas cosas, hermano, que son alimentos básicos para nosotros los latinos, se han terminado. Y tal vez esto cause un poco de pánico más adelante, pero le aseguro, hermano, que mediante la palabra de Dios, el que habita al abril del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Quiero decirle, hermano, que mediante la palabra de Dios, y más adelante le diré acerca de esto, de que si estamos con el Señor, si estamos morando en Él, no tenemos de qué preocuparnos, no tenemos de qué temer, no tenemos de qué, hermano, nosotros a tener este temor. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. El creyente, el cristiano que se refugia en la confianza del Señor puede afrentar cada crisis con valentía y sin temores. No hay duda, hermano, que Josué nos recordó allá en capítulo 1, nos enseña que debemos de esforzarnos y ser valientes. Y es una de las cosas que hoy en día, hermano, nosotros vamos a ver que el Señor nos va a bendecir, nos va a fortalecer mediante su palabra. Ahora, y quiero que recuerden, hermanos, que 365 veces en la Biblia, el Señor nos dice, no temas. Yo creo que eso es un no temas para cada día, porque cada día, hermanos, viene algo en nuestra vida. Este enemigo invisible que el presidente Trump ha dicho acerca del coronavirus va a causar unos problemas económicos, va a causar algunos problemas de seguridad, va a causar desconfianza, desconfianza en los políticos, desconfianza en la economía, desconfianza en esto. Pero, gloria a Dios, que como creyente nosotros tenemos la seguridad que Dios está con nosotros, sí, tal vez se acabará el pan, sí, tal vez se acabará el agua, sí, tal vez se acabará el arroz y el frijol, pero vamos a recordar, hermano, que nuestro pan viene del Señor, que nuestra agua es una agua que nunca, nunca el que bebe, hermanos, tendrá más sed. Es una de las cosas, hermano, que el cristiano que se refugia en la confianza del Señor puede enfrentar con seguridad, con valentía, sin temor, lo que puede venir a nuestra vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bendición, hermano, el saber de que Dios está con nosotros. Tal vez no haya agua, tal vez no haya pan, pero como dice el canto, pero queda Cristo. Queda Cristo, hermano, cuando todo se acabe, cuando todo termine, nos queda Cristo. No solamente el cristiano que se refugia, da confianza, pero también, hermano, el Señor nos enseña que nos da seguridad. Dice versículo 2, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y lo dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición que este salmo nos da una seguridad en el Señor! Mire versículo 3 conmigo, dice, Él te librará del lazo del cazador. Oh, hermanos, déjeme decir una cosa, que el cazador es ese enemigo invisible. Nos recuerda ya, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, hermanos, dice que debemos andar con cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el Señor nos da esa seguridad, nos da esa confianza de que Él nos va a cuidar del lazo del cazador, de ese enemigo invisible que va a venir y va a tratar de cazarnos, que va a tratar de destruirnos, de matarnos, de herirnos. Pero, ¡Gloria a Dios, que el Señor nos da esa confianza! Ahí en ese mismo versículo dice que nos librará de la peste destructora. Nos librará de la peste destructora. Eso se refiere, hermanos, a ese mal olor que da cuando el muerto está ya descompuesto. Usted ha olido a un animal muerto. Usted ha olido el olor que da un sorrillo después de muerto. No es nada agradable a nuestro a nuestro nariz, a nuestro hermanos, a nuestro olor. No es nada agradable el oler esta peste. Pero el Señor nos da esa seguridad, nos da esa confianza que nos va a librar de ese peste. Oh, me imagino, hermanos, que así como esos tres jóvenes que fueron lanzados al lago de fuego y cuando fueron, estaban ahí en medio de esa lumbre, en medio de ese horno ardiendo. Dice la palabra de Dios que cuando salieron ni a humo olían. Qué gran bendición, hermanos, el saber que tenemos esa seguridad. Dice la palabra de Dios y en versículo 5 dice, no temerá el terror nocturno. ¿Cuántas veces, hermanos, de pequeño, cuántas veces nosotros cuando estaban los niños, a veces nos causaba un poco de temor la oscuridad? En un tiempo no había esos foquitos que enchufamos y están prendidos que se apagan cuando la luz está y se encienden cuando está oscuro y podemos ver un reflejo, una lucecita ahí que nos da esa seguridad y podemos caminar con confianza sabiendo que podemos ver todo obstáculo que está enfrente de nosotros. Hermano, dice la palabra del Señor que el Señor nos va a librar de todo terror nocturno. No hay nada que temer. Dice, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Dice que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Dice, más a ti no llegará. Qué bendición de hermano el saber que el Señor nos da esa seguridad. No solamente, hermanos, el Señor dice que cuando nos refugiamos en su confianza podemos enfrentar cualquier crisis con valentía, con seguridad, sin temor. Y el Señor nos dice, hermano, que esta confianza en el Señor nos da seguridad. Usted se preguntará, pastor, ¿por qué? ¿Por qué nosotros tenemos esta seguridad? ¿O qué basa esta confianza, esta inseguridad? Déjeme decir, hermano, que basamos nuestra seguridad en el Señor o en su palabra. Mire conmigo lo que dice en versículo nueve. Dice, ¿Por qué has puesto a Jehová que es mi esperanza? Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás o hallarás al cachorro de león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Quiero decirle, hermano, que esta confianza está basada en el Señor. Ahora, nosotros no podemos ver al Señor en persona, así como se presentó a los hombres de antes. Pero una cosa que sí tenemos, tenemos la presencia de Dios mediante su palabra. Gloria a Dios, hermano, que es la palabra de Dios. En hebreo nos enseña la palabra, hermanos, que es viva y eficaz y es más cortante y penetrante que una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque su palabra, hermanos, nos da esta confianza, nos da esta seguridad que el Señor, hermanos, va a estar con nosotros. Y esas son las cosas, hermano, que tenemos la confianza de Dios mediante su palabra. Nos dice la palabra de Dios, hermano, que su palabra es viva y eficaz. Sabemos allá, hermanos, allá en el Salmo 19, vemos muchas veces nosotros, hermano, que el Señor nos enseña algunas cosas acerca, acerca de la palabra de Dios. Mire, quiero que vaya conmigo aquí a este Salmo 19, incluso uno de ellos nosotros lo memorizamos, si usted se acuerda, allá en el versículo, versículo 10, versículo 10, hermano, fue el Salmo que nosotros nos memorizamos de memoria y espero que no se le haya olvidado. Mire conmigo lo que el Señor nos dice, hermanos, ahí, ahí, en Salmos 19, quiero que vean, hermano, que el Señor nos está dando su palabra. Ahora, mire, mire, déjeme leérselo aquí, lo que el Señor nos enseña. Ahora, bien, usted ha leído los primeros, primeros versículos, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero es una de las cosas, hermano, que el Señor nos enseña que su palabra nos da confianza. Miren lo que dice el versículo 7, dice, la ley de Jehová es que perfecta, que convierte el alma. Algo que convierte el alma es la palabra de Dios. Por eso, mi estimado hermano, necesitamos que usted confíe en la palabra de Dios porque va a convertir ese temor que usted tiene en la seguridad que está basada en la palabra de Dios. Vemos ahí, hermanos, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Hoy en día necesitamos alegría con tanta noticia negativa que hemos escuchado acerca de este virus llamado Corona. Usted ha visto la cantidad que hay aquí infectados en Estados Unidos. Más de 200 personas han muerto, aparte de otros países, ya ve, Italia y España, cómo han sido afectados en China. Pero déjenme decir una cosa, hermano, que la palabra de Dios y nosotros confiamos en la palabra de Dios, dice que va a alegrar nuestro corazón a pesar de que estamos pasando por una crisis. Nos vuelve a decir en el versículo 8, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Hermano, muchas veces el diablo viene y quiere engañarnos, quiere poner una venda en nuestros ojos para engañarnos y para no ver las cosas mediante los ojos de Dios. Mire, el día que usted deje de mirar, de enfocarse en el Señor, vamos a tener muchas dificultades en nuestras vidas y en el tiempo de crisis, hermano, vamos a seguir con la corriente. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que los mandamientos de Jehová o el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos y es el versículo que memorizamos hace unas cuantas semanas. Dice, deseable son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que destila del panal. Mire, qué bendición, hermano, es este Salmo 91. Qué bendición es el poder encontrar, hermano, la confianza en la palabra del Señor y yo lo animo, mi estimado hermano, que usted vaya a la palabra del Señor y usted encuentre esos versículos y se memorice, hermanos, que medite. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermano, y dice, dice Dios, dice, diré yo a Jehová esperanza mía y castigo mío, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es el Señor, hermanos, es el Señor que quiere escuchar de nuestros labios, de nuestro corazón, que digamos, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres en quien voy a confiar, no voy a confiar en lo que dice el gobierno, no voy a confiar en lo que dicen los doctores, yo voy a confiar en lo que la palabra Dios dice y vamos a escuchar con mucho cuidado lo que dice el gobierno, lo que dicen los doctores y creo yo que debemos de seguir algunas observaciones que ellos han dado, algunas recomendaciones que nos han dado, mis estimados hermanos, de lavarnos las manos por 20 segundos con agua y jabón y saludarnos, evitar el saludo, evitar a algo social, ¿para qué? Para que no se propague este enemigo invisible como el presidente ha dicho, pero mire, mi temor es este de este enemigo, yo jamás pensé hermanos que iba a estar detrás de una cámara enseñando y predicando, si usted si usted supiera la manera que ahorita me estoy sintiendo, hablando a una cámara y no viendo el rostro de las personas, no viendo los ojos de las personas, no viendo a cada uno si usted supiera cómo me siento, mi corazón está quebrantado hermano, mi corazón está doliendo por no estar congregados en la casa del Señor, pero mire, este enemigo invisible, mi temor es que va a causar mucho desánimo en los creyentes, es por eso que debemos de confiar en el Señor, es por eso que debemos de meditar en el Señor, es por eso que debemos de estar en esa seguridad anclados en la palabra de Dios, porque el enemigo invisible va a venir, el enemigo invisible va a venir y va a tratar de desanimarlo, de alejarlo de las cosas de Dios y tal vez, no sé, tal vez el próximo domingo, tal vez hagamos lo mismo, estamos viendo día a día lo que está pasando, yo no sé lo que va a pasar el día de mañana, pero el Señor sí sabe y mi temor es de que va a haber creyentes que van a decir pues para qué vamos, lo podemos ver por video, lo podemos ver por internet, mas nunca ha sido la intención de Dios eso, ahora si podemos usar este medio como lo estamos usando ahorita, pero una cosa si le digo hermano, que todavía Dios quiere que nos congreguemos como está acostumbrado, nos recuerda ahí en Hebreos capítulo 10, este enemigo invisible va a tratar de enfriarnos espiritualmente, va a tratar de apagar ese fuego que hay en su corazón y miren, este enemigo invisible puede también afectar a otros, es por eso hermanos que no debemos descuidar nuestro estudio bíblico, es por eso que no debemos descuidar el leer la Biblia, es por eso que no debemos descuidar nuestra oración, es por eso que no debemos descuidar de hablarles a otros de Cristo, es por eso que no debemos descuidar de ayudar todavía a la obra misionera, todavía a acordarnos de Dios en nuestros diezmos y nuestras ofrendas y es mi temor que este enemigo invisible muchos corazones se van a apagar con excusa de que este coronavirus es afectado espiritualmente y mire mi estimado hermano es triste que nosotros podamos llegar a esto mucha gente va a morir y va a ir al infierno porque usted y yo vamos a descuidar lo que Dios nos ha dicho y mire tal vez usted que no está que no no tiene esa seguridad que si usted muere va al cielo hoy esta mañana usted puede tener esa seguridad esa es la palabra de Dios que él quiere salvarlo y mire es muy sencillo esa es la palabra de Dios que debemos de saber algunas cosas primeramente usted debe de entender que usted es un hombre pecador esa es la palabra de Dios y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios romanos nos enseña eso esa es la palabra de Dios que no apaga para el pecado la paga del pecado es muerte dice porque la paga del pecado es muerte pero gloria a Dios hermanos que el Señor tomó nuestro lugar en la cruz del calvario para pagar esa deuda del pecado dice más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús romanos c23 dice más la dádiva de Dios más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús mi estimado oyente tal vez usted no conozca a Cristo como su salvador y mire tal vez usted hoy esta mañana usted reconoce que es pecador usted entiende que hay una paga para el pecado pero hay un sustituto llamado Jesucristo que murió en la cruz por usted usted puede aceptarlo hoy esta mañana usted puede pedirle a Cristo que entre en su corazón mire voy a orar con usted si usted gusta tal vez aceptar a Cristo como su salvador porque usted no orará esta oración conmigo muchas veces he orado algo similar a esto incluso yo oré esto hace más de 30 años que le pedí a Cristo que entrara en mi corazón porque no ora conmigo esta oración para ser salvo diciendo así Señor Jesucristo yo reconozco que he pecado más hoy este día vengo pidiendo perdón me arrepiento de mi pecado Señor entra en mi corazón sálvame como la palabra de Dios dice entra en mi corazón en Cristo Jesús amén y amén esa es la palabra de Dios que si usted oró de esta manera o similar esa es la palabra de Dios que él es fiel y él lo ha perdonado de su pecado que si confesares con tu boca y creyeras en tu corazón que Dios levantó los muertos dice Señor que serás salvo dice porque todo aquel que en él cree dice la palabra de Dios que serás salvo hoy si usted aceptó a Cristo como su salvador porque no nos llama por teléfono podemos hablar con usted personalmente podemos hablar por teléfono podemos mandarle una Biblia podemos mandarle un estudio bíblico en unos cuantos minutos nuevamente le voy a dar mi teléfono y mi dirección para que usted pueda llamarnos o comunicarse con nosotros esperando en el Señor que usted haya aceptado a Cristo mi estimado hermano usted que viene a nuestra iglesia que usted ha escuchado la palabra de Dios domingo a domingo por más de 20 años déjeme una cosa que el Señor lo ama no permita que este virus llamado corona sea el enemigo invisible que lo desanime que lo aleje de Dios acérquese más a Dios ame más a Dios siga adelante no se desanime y mire nuevamente hoy esta tarde a las 6 de la tarde estaremos trayendo otro mensaje para que usted se anime en el culto de la noche quiero agradecerle y hermanos gracias nuevamente mire todavía puede llamar a mi teléfono al 956 disculpenme ese no es mi teléfono ese teléfono que tenía en Texas al 615 615 394 5476 615 394 5 ya se me olvidó 394 5476 como muchas veces no me hablo nunca me he marcado yo para llamarme hermanos pero comuníquese conmigo puede hablarme todavía al 615 394 5476 hermanos estaré orando por ustedes Dios me lo bendiga y nuevamente hoy a las 6 estaremos dando otra enseñanza otro video y más adelante hermanos tal vez durante la semana les mandaremos un enlace un link para que usted se pueda conectar y tengamos algunos devocionales durante la semana y sin algo podemos ayudarle no se olvide marcarme todavía estamos a la orden todavía estamos en la iglesia no hemos dejado de trabajar no hemos dejado de testificar todavía estamos sembrando la palabra de Dios ayúdenos a orar unos por otros Dios me lo bendiga hermanos y Dios mediante nos vemos esta semana o cuando podamos verlo de acuerdo a lo que está sucediendo cada día Dios lo bendiga hermanos que tengan una buena semana a lo que nos vemos Gracias.